Que va a ese caja en este serrero cúbal María Que va a ese caja en este serrero cúbal María Que va a ese caja en este serrero cúbal María Ay, yo tengo fe, pero día de hoy yo tengo fe, que va a entregar un terreno, su carmaría, libertad y bien. Ay, yo tengo fe, pero día de hoy yo tengo fe, que va a entregar un terreno, su carmaría, libertad y bien. Y nada más abierto en ocho semanas, ojado otro día. Comiendo varias patas, de noche niña, ojado otro día. Ay, yo tengo fe, pero día de hoy yo tengo fe, que va a entregar un terreno, su carmaría, libertad y bien. Y nada más abierto en ocho semanas, ojado otro día. Comiendo varias patas, de noche niña, ojado otro día. Y nada más abierto en ocho semanas, ojado otro día.